Y bueno estamos de vuelta Decidí volver a empezar el juego Pero ahora con un Con otro diferente mago Que ahora es un Mago de magia oscura O como le quieran llamar Y dios Volví a empezar de esta parte Bueno no, empecé todas las del principio como siempre Pero no grabé hasta llegar aquí Para que vieran los jefes que siguen Y como se va poniendo Y bueno este mago me lo dieron con otras habilidades Como la de teletransportación Como pueden ver me teletransporté super lejos Es el monito que sale como corriendo Eso me da un poco de tiempo para recargar mana Y seguir atacando, la verdad que Se pone bien difícil Este jefe no es tan fuerte pero Los que siguen si Y la verdad no se puede Ah, tengo que recuperar mana También tengo lo que es el campo de fuerza Y el círculo de regeneración Que ahorita la voy a ver si lo puedo usar Este círculo es muy bueno Porque ayuda a recuperar la vida y la mana Y también hace lentos a los enemigos que entren Au, aquí Y los poderes que lanzan También se hacen más lentos Al estar en ese círculo Como pueden ver Y mi mana sube más rápido Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Oh diablo Rompió mi campo, rompió mi campo Campo de fuerza Listo, lo matamos, lo matamos Y por alguna razón Ahora sí hay Ahora sí Hay sonido de música Pero no del juego Pasa eso con display recorder No se preocupen Como les digo En su caso se les va a ver normal Y perfecto Y agarré una habilidad Que no quería agarrar Pero bueno Vamos a ver La habilidad que agarré Es creo que para recuperar mana Estando de pie Lo cual nunca hago Porque siempre me acribillan todos Y no puedo moverme Pero si mezclamos esa habilidad Junto con la Del círculo mágico Puedo hacer algo muy interesante Ya que bueno Si me quedo en un lugar parado Con el círculo Que me recupera mana Más la habilidad de mana Recuperar mana Mientras estoy de pie Recuperaría el doble de mana Más la mana Que ya recupero naturalmente Entonces Es increíble eso Pero no quería agarrar Ese hechizo Y la verdad que El sudor me traiciona Muy feo con este juego Ya que El touch En casi todos los dispositivos Que tengo cuando sudo Pues se pone muy mal Entonces Vamos a ver que pasa No entiendo Por que se le va un sonido A una cosa Y luego se le va el sonido a otra Con display recorder Así siempre pasa A veces en minecraft Una vez grabé Y solamente Además no se escuchaba nada Solamente se veía el video Y no se escuchó Ni mi voz Ni todo lo que dije Y es como que raro Ah Habidad extra Habilidad extra Quítense Quítense Adiós Que me dieron Vamos a agarrar Vida Y vamos a curarnos Porque ya me dejaron Casi muerto Y Adiós Adiós Aléjense Quisiera que escucharan Los soniditos De los poderes Me encanta como se escucha Como Pero bueno Les digo Display recorder Y sus cosas raras Pero El juego está increíble Ser quien tenga ellos Por favor Jueguenlo Y posteenme sus records En twitter Ahorita cuando me maten Van a ver mi record Y Y Bueno ya me mataron Con guaso Pero eso no lo cuento Porque el sudor No me dejó jugar Así que Esta vez Sigo sudado Pero no tanto Creo que ahorita puedo mover El personaje mejor A cierto ya no podía mover El personaje Y se puso muy feo Entonces Vamos a ver qué pasa Vamos a ver cuánto aguanto Créanme que ahorita Está relativamente fácil Pero Créanme que si se pone Muy 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 Fíjense Cómo recupero a la mana Wow No 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 Zombies Los zombies Bajan bastante Adiós Ah Bendita habilidad de teletransportación Qué bueno que me la dieron Pero igual Son tan rápidos Que no importa Que me teletransporte Ya sean aquí Ah Y mis habilidades No se recuperan Ay Dios Esto no puede ser Esto no puede ser real Me están haciendo Mierda Campo de fuerza Yo no tengo mana A la madre no No sé cuánto pueda resistir así Es lo malo Este tipo de magos No tienen mucha defensa En cuanto a las flechas Para eso el de hielo Siempre lo escogía Porque con el de hielo Puedo rebotar las flechas Con el aire helado Se rebotan las flechas En cambio con este No Entonces Tengo que aguantarme Ahora sí que A lo que pase Pero bueno Estoy aguantando bastante bien Con este mago Nunca la libró bien Pero quise mostrárselos Porque creo que va a ser El favorito de muchos Este y el de fuego Son los que más Escogen siempre He visto en los En las En los ¿Cómo se llaman? Donde ponen la La En esa madre Donde ponen Los récords Ahí se ve Que magos escogen Y vamos a coger más misiles Porque quiero que disparen Más de Ahí está Ya he disparado Tres misiles En lugar de dos Y entre más Aumente todo mi nivel Voy a empezar a disparar Más a la vez Y me conviene más Pero baja más mana Pero me conviene Porque puedo matar Más enemigos a la vez Ya que mis misiles Son perseguidores Entonces Vamos a ver Tomen, tomen, tomen Tomen, tomen, tomen Tomen, 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 tomen Ok, los zombies Son demasiado fuertes Y luego ven los zombies Que sueltan pus Y la pus te envenena Entonces Hay que tener cuidado Con eso Porque el veneno Pues obviamente Te va matando lentamente Cuando están envenenados La vida se vuelve verde Y Ay Dios Estos son los peores No, 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 no No manchen Adiós Vamos habilidad En serio Casi siempre que voy a ser violado Esa habilidad me salva Pero esta vez Creo que ya no 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 Dios mío Son demasiados Y mis poderes Casi no les hacen nada Muérete Ok, tengo muy poca mana Es un problema también ese Tomen Tomen Ok, vámonos de aquí Me quedé parado Porque tengo la habilidad Para recuperar mana parado Pero no No es muy útil esa habilidad Porque no me puedo Quedar parado No me puedo quedar parado Mucho tiempo Es el problema Empiezan a llegar todos Pero como les digo Esa habilidad Requiere que me quede parado Y mi mana sube A ver Sube, 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 sube Sube, sube, sube Campo Sube más, sube más Sube más Llénate Llénate, llénate, llénate Perfecto Vamos a quedarnos aquí Sanando un poco Creo que Ya no hay enemigos Ok, ya había un zombie Otro zombie Y esto empieza a ponerse feo Porque estamos en el segundo jefe Ay Dios Ay Dios ¿Dónde está? A la madre, no No, 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 no Ok, ya tenemos sonido Ya tenemos sonido, perfecto Pausé para ver si podía activar el sonido Para que escuchen los sonidos que hacen los jefes Ay, Dios No, 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 no Diablos Hace como que un A la madre, a la madre, a la madre Mana Súbete Toma Toma, toma, toma Este círculo va a hacer que mi mana se recupere y pueda seguir disparando sin parar Bueno, más o menos, chéquense Me está subiendo la mana bien Entonces puedo mantener un poco de batalla contra este tipo Ya que Dios, vamos, sigan misiles, atáquenlo Oh, no, se acabó, se acabó No No, 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 no Ha roto mi campo Diablos Diablos No, ah No A la madre, no Empiezan a sudar mis manos Bye Mi habilidad de transportación me ha salvado el pellejo una vez más No, 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 no Diablos Necesito mana No Muérete Muere, 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 muere Muere Lo maté Wow Y bueno Aquí tenemos por fin la habilidad mezclada que les hablé al principio del video Se llama Bad Lightning Y mezcla lo que es el poder mágico con el trueno Y hace que dispare bolas mágicas como las que dispara ahora pero de trueno Y estas bolas van a tener las habilidades de ambos poderes En mi caso tendría Serían bolas Bueno, ahorita creo que nada más serían de a tres bolas porque disparo tres bolitas Pero yo le recomiendo Ese poder va a salir más adelante Yo le recomiendo que más adelante lo actualicen no tan pronto porque Por ejemplo si primero actualizan primero los misiles Y hacen que disparen cinco o seis bolitas Les conviene más después hacer eso porque van a disparar seis bolas de trueno Si lo actualizan ahorita el poder se va a quedar así Y no se va a actualizar junto con los demás Entonces vamos a actualizar Vamos a ver Vamos a escoger ¿Qué puedo escoger? Vamos a escoger este poder Ya que Quiero que gasten menos mana mis poderes En serio necesito Ok Este tipo me dejó cerrado el camino Hijo de puta Aléjense 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 de mí A la madre no Aléjense de mí Aléjense de mí Dios mío estos esqueletos son horrendos Por favor Por favor Por favor Aléjense 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 Adiós Ah Oh Les dije Esto se pone muy intenso Me estaban violando ahí Orgía No Campo Como pueden ver se pone muy 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 difícil Ah Dios Aléjense de mí Oh no Ya no puedo teletransportarme Se me acabó el mana Dios No No Eso es tener mala suerte Vamos a ver Hay que tratar de no disparar tanto Para recuperar un poquito Ok ya Ah Una bolita de mana Bueno Vamos a quedarnos aquí recuperando un poco Campo Recupérame 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 Más rápido Listo Ahora sí Ay no Estos son los que traen casco Son muchísimo más poderosos Y resistentes Como pueden ver Tardo más en matarlos Zombies Ay no Oh Se acabó el círculo de protección Vámonos de aquí Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Otro mago Toma Dios No 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 Ah Su hechizo me envenenó Y bueno Esto no es nada Créanme que se pone peor aún Entonces A esto me refería Y este video va a estar muy largo Lo sé Pero Oh todo lo que soltó el anterior No 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 Atrás Adiós Ah Ok Escapé Pero no por mucho tiempo Puede que muera pronto Puedo aguantar más Pero mis manos están sudando demasiado Una poción Mis manos están sudando demasiado No creo que podré aguantar Se empieza a descontrolar todo otra vez Lo siento Terminé el video ahí Cuando empiecen a ver Que disparo raro A todos lados Es que ya se me descontrola el touch Como la primera vez Así que Ah Ay Dios Ay Dios Ay Dios No Mueran Mueran No 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 Ah Esos estúpidos hechizos Aléjense de mí Oro Ni siquiera me puedo Detener a agarrar el oro Porque no me dejan en paz Tomen 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 Ok Creo que ya los maté No Zombies Ah Estoy envenenado otra vez Y bueno Este juego Ahorita está fácil Créanme que se pone insoportable En mi En el iPod Creo que mi récord Voy a ver si puedo hacer una impresión de pantalla Y mostrarles Creo que mi récord fue 22 mil Algo así No es un récord muy grande La verdad Pero Vamos a mejorar El misil Para que sea más fuerte No fue un récord muy grande Porque la gente En los En los Posicionamientos globales Tenía récords súper locos Que dije ¿Cómo lo hicieron? O sea No 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 Está imposible a veces Ahorita está fácil Pero hay momentos en que Es una ola gigantesca 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 Ay dios No 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 Deténganse ya Ok No manche No puedo con ellos Ok Esto es ridículamente Exagerado Bueno no No voy a usar la teletransportación Aún puedo oír Aún puedo oír Normalmente La teletransportación A reservo Para momentos Súper así Intensos De que digo Ok no voy a librarla No voy a librarla Entonces Eh Les recomiendo que hagan eso No se la gasten a lo loco Porque tarda mucho en recuperarse Y cuando de verdad Necesiten Van a morir Porque no se va a haber recuperado aún Y Dios No cargo mana Ok La estoy librando bien Porque no hay arqueros Creo yo Los arqueros son el problema Principal en este juego Y luego En la ronda No sé cuál Pero hay un chingo De arqueros Que disparan flechas con veneno Los cuales Bajan bastante Y todo se pone peor Entonces ahorita Voy a tratar de De recuperar mana Mientras lo rodeo Porque no me queda de otra Puedo tomarme una poción Pero las pociones Recomiendo que las guarden Para momentos de verdad Muy emergentes Ahorita no creo No estoy tan en peligro Después se pone tan feo Que las pociones Las vamos a ocuparnos bien Y entonces No vamos a tener Y nos vamos a arrepentir De haber gastado momentos tontos Como también ya lo he hecho Y pues Crédame que no es nada bonito Quedarse sin pociones Cuando estás A punto de ser asesinado Por todos Y Bueno Es un caso Feo Ahorita está todo tranquilo Como les digo No he hecho enojar a Solomon No ha sacado Sus bestias más poderosas Las bolitas de fuego Y los demonios gigantes de fuego Que sueltan bolitas de fuego No han salido aún Entonces Oh no Ya empezaron a salir los arqueros Son el problema principal De este juego Wow Me encanta que las bolitas Persiguen a los enemigos Y me dicen en donde están Básicamente Oh Ok Ahora persiguieron hasta allá Se acabó Oh Toma 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 Y bueno Creo que vamos a tener que hacer el campo aquí Para descansar prontito Y subirme la vida y la mana Así que hay que esperar un poco Súbete Súbete Perfecto Ahora Vienen por allá Es lo bueno de tener este mago Puedes disparar cómodamente a lo lejos Y los misiles los persiguen Otro jefe ¿Dónde está? 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 No quiero que se me acerque No te me acerques No te me acerques No te me acerques ¡A la madre! ¡Pinche Kamehameha! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la madre! ¿Vieron cómo me bajó de vida Y me rompió mi campo? ¡Ey! Tranquilo viejo ¡No! ¡A la bestia! ¡No tengo mana! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No, no, 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 no! Me atrapó básicamente Vamos a usar la poción Aquí sí la voy a ocupar Créanme ¡Toma, toma, 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 toma! Oigan, no es tan fuerte Le estoy bajando bastante ¡Toma, toma, 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 ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡No me diste con tus bolas, pedorras! ¡Muere! ¡Oh, no! Bien, está muy lejos para poder darme, así que ¡Es todo mío! Vamos por el tercer jefe Y en un solo video Va a durar un chingo este video Pero No me importa Está épico este juego En serio, está muy bueno A mí me envicia Como no tienen una idea ¡Ya muérete, cabrón! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Wow! Y vamos a Subir mi aumento de mana Porque no sube lo suficientemente rápido, creo yo ¡Ah! ¡Me quemé! Me dieron un anillo No les expliqué Cada anillo tiene diferentes habilidades Este me ayuda a recuperar más el mana Vamos a equiparlo Y este me ayuda a que mis hechizos no consuman tanta magia Entonces Ahorita se va a poner lo bueno No tanto con los jefes Sino con los enemigos Ya vienen los zombies con pus Ahí está ¡Ah, no! No suelto pus Pero hay zombies ¡Ah! Esos zombies que tienen como moscas Sueltan pus Entonces Se pone muy feo Así que vamos a quedarnos En un círculo mágico Disparando sin parar Así mi mana nunca se va a acabar Y esta estrategia sirve bien por el momento Pero cuando empiezan a llegar demasiados enemigos Ya no sirve Entonces por el momento voy a usarla Mientras me sirva Todo está perfecto Llega un momento en que mi magia es tan débil Que necesito irme Pero ahorita estoy bien Y sin dado caso que me llegaran a rodear muy feo Como lo están haciendo Me voy O me teletransporto ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! Y nunca, nunca, nunca se le acerquen a los zombies Bajan bastante vida Son los que te pueden matar como De cuatro golpes Así que ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Los voy a matar desde acá Desde lo lejos Para que no me vean Y demás ¡Ah! Y bueno Este video es para ver cuánto aguanto He aguantado bastante ya Con este mago Con el primer mago Si morí fácilmente Entonces Es normal, es normal Bien, 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 bien Me está fallando ya el Touch ¡No! No, por favor, Touch No me traiciones Ahorita voy muy bien No rompas mi racha Bien, todo está perfecto ¡Ah! Mucha tranquilidad ¡Oh, no! Empezaron a llegar los magos Y los castrocitos ¡Ay, no mamen, no mamen, no mamen! ¡Adiós! Me rompieron el campo y todo ¡A la madre! ¡A la madre! Ya empiezan a llegar las lloronas ¡No! ¡Mi campo mágico! ¡No! ¡Atrás! ¡No! Y bueno Mi récord con el primero fue 439 Y con ese fue 16054 No, 1654 Entonces con el otro fue 2200 o 22000 No me acuerdo Pero fue un récord muy alto Duró muchísimo más En el otro iPod Fue hace tiempo Voy a poner un screenshot en el video Y bueno Creo que sea todo por este video La verdad que está increíble Pueden ir probando todos los magos Quienes tengan ayudas Como les digo Cada mago tiene habilidades muy diferentes Fuego, agua, vapor Hay un mago de vapor Me acuerdo de dispara como vapor Otro dispara Como rayos de hielo gigantes Otro dispara Viento helado Truenos, fuego y demás Y pues nada Creo que sea todo por este video Duró bastante Es un video muy largo Pero nada Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Y... Bye ¡Suscríbete al canal!